Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años, posteriormente ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos, y esta pensión va a iniciar para el año 2025 atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal, es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años a los municipios con mayor población indígena, de tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre, y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi dos meses para este registro.